El día de hoy les traigo este tutorial rápido para hacer esta bufanda infinita a crochet. Para la bufanda voy a utilizar este estambre que es un poco grueso y voy a estar trabajando con gancho de 12 milímetros. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado y después vamos a hacer cadenas. Yo en total hice 110 cadenas que son el equivalente a 130 centímetros de largo más o menos. Ya que terminé las cadenas voy a hacer dos cadenas más. Y empezamos a trabajar en la tercera cadena después del gancho. Vamos a empezar a hacer puntos altos. Tenemos que hacer un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos. Ya que terminamos de hacer puntos altos vamos a cerrar con punto deslizado. En el primer punto alto que hicimos. Lo vamos a hacer en el primer punto alto, no en las tres cadenas que tenemos al inicio. Ya que cerramos con punto deslizado vamos a subir con dos cadenas. Y vamos a girar. Y vamos a comenzar a trabajar con puntos altos, pero no lo vamos a estar tomando de manera normal. Vamos a estar trabajando por atrás y por delante del punto alto. Vamos a comenzar haciendo un punto alto por la parte de atrás de este primer punto alto. Insertamos el gancho por la parte de atrás. Tomamos la azada y jalamos. Tomamos la azada y pasamos por dos. Y tomamos la azada y pasamos por las últimas dos hebras que tenemos en el gancho. El siguiente punto alto lo vamos a trabajar por enfrente del punto alto. Pasamos el gancho por enfrente de este punto alto. Tomamos la azada y jalamos. Tomamos la azada y pasamos por las siguientes dos hebras. Y tomamos la azada y pasamos por las últimas dos hebras. El siguiente punto alto lo vamos a trabajar por atrás del siguiente punto alto. Y el siguiente lo vamos a trabajar por enfrente del siguiente punto alto. y así vamos a continuar alternando hasta llegar al final de la vuelta ya que llegamos al final de la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado en este primer punto alto que tenemos y vamos a subir con dos cadenas ahora giramos y vamos a repetir vamos a empezar trabajando por la parte de atrás de este primer punto alto hacemos un punto alto por la parte de atrás de este punto alto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto por enfrente de este punto alto que tenemos en el siguiente punto alto hacemos un punto alto por la parte de atrás y en el siguiente punto alto vamos a hacer un punto alto pero por la parte de enfrente así vamos a continuar alternando por toda la vuelta hasta llegar al final ya que llegamos al final de la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a repetir vamos a subir con dos cadenas y vamos a estar trabajando alternando un punto alto por la parte de enfrente y un punto alto por la parte de atrás de cada uno de los puntos altos que tenemos y así continuamos haciendo vueltas alternando un punto alto por enfrente y un punto alto por detrás de cada punto alto hasta que tengamos el ancho que queremos para nuestra bufanda en mi caso hice en total 10 vueltas que son el equivalente a 20 centímetros de ancho y ahora solo nos queda trabajar en la última vuelta y la vamos a cerrar haciendo un punto deslizado cortamos el hilo y jalamos para cerrar y ya solo vamos a cerrar la parte de abajo con la hebra que nos quedó al inicio y utilizando un gancho vamos a unirla, hacemos un nudo y ya solo nos queda esconder el hilo y así es como nos queda nuestra bufanda muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales gracias por ver este video